Estamos ahora con nuestro invitado que nos va a contar respecto a su experiencia contando historia en la tele. Crónicas de la ciudad es el segmento que propone Pantalla Libre semanalmente para recuperar, conocer la historia de aquellos rincones de Río Cuarto que por ser habituales a veces pasan desapercibidos y tienen un bagaje cultural importantísimo para toda la sociedad. Buenos días Matías, ¿cómo estás? Bien, buenos días Noelia. Es la primera vez me decías que hacías un trabajo de este tipo, que estás en un canal de televisión. Sí, todo nuevo, una experiencia realmente totalmente novedosa para mí. Matías, vos sos profesor en historia y fue una propuesta de la profesora Carbonari sumarte al equipo que participó en estos segmentos. Sí, exactamente, yo en sí me invitan por ser estudiante de la carrera de historia. Yo soy profe hace poco, recién me recibí en febrero. Así que sí, me contactaron entre la profesora Carbonari y una compañera, me comentaron del proyecto que estaban haciendo desde esta área y bueno, me propusieron, como yo tenía un trabajo hecho, participar. ¿No le tuviste miedo a las cámaras y te sumaste? Sí, sí, o sea, era algo nuevo, a ver, ¿cómo es? ¿Y cómo fue? No, realmente me gustó, o sea, como dije recién, algo nuevo para mí, pero bueno, sí me gustó participar, aparte, como decías vos recién, poder rescatar algo de los lugares históricos de la ciudad, que no queden olvidados y bueno, y aparte desde la carrera nuestra poder mostrar algo de lo que se hace. Claro, eso es algo que siempre destacan quienes vienen a participar de este segmento, ¿no? El hecho que a veces suele quedar encajonado en lo académico, ¿no? La historia por allí no sale mucho de ese ámbito. Claro, exactamente, a veces, o sea, hay difusión de muchas de las cosas que se hacen, más que nada en jornadas, experiencias de ese tipo, pero bueno, esto es como para un público más general, no solamente gente afín al estudio de la historia. ¿Y hubo que hacer algún trabajo de adaptación de esto, de cómo contar la historia para un público más general que no esté tan especializado? Claro, en sí, en general, ya de por sí, cuando había hecho el trabajo, siempre lo que me piden es que trate de hacerlo como para que pueda ser comprendido por cualquier persona y bueno, ahora en este caso más todavía para poder hacerlo una llegada masiva. ¿No lo viste vos, no? No, todavía no lo vi. Bueno, ¿te parece que lo compartamos? Dale, cómo no. Crónicas de la ciudad, vamos a conocer ahora la historia del Jockey Club. Bueno, Mati, nos encontramos en la esquina de Constitución y Moreno donde funciona el Jockey Club de Río Cuarto. Así es. ¿Cómo surge el mismo? Bueno, el actual Jockey Club de Río Cuarto es el resultado de la fusión de dos clubes que funcionaban antiguamente en la ciudad. Uno era el Jockey Club y Academia de Tiro, que se fundó en 1899 y el otro era el Club Social, que justamente acá fue la sede del Club Social, que se fundó en 1875. Bien. ¿Las características que tiene este club actualmente son las mismas que tenía en aquel momento? Son similares, pero en ese entonces estaba separado. Por un lado el Jockey Club y Academia de Tiro únicamente tenía como función lo deportivo, el turf, o sea las carreras de caballo, y el Club Social solamente actividades sociales de reunión que funcionaba acá y solamente en un ámbito exclusivo de hombres. Es interesante, si querés vamos yendo, ¿te parece? Dale. ¿En realidad que fuese un ámbito exclusivamente de hombres marca la diferencia con la actualidad? Claro. En ese entonces las mujeres solamente podían venir las esposas e hijas de los socios para las ocasiones especiales, como podían ser el fin de semana largo de carnaval, que se realizaban bailes o fiestas, y también para las fechas patrias, como son el 25 de mayo y el 9 de julio. Y estamos incursionando ahora en el salón principal, y por ahí es importante señalar que hubo acontecimientos de relevancia para la ciudad de Río Cuarto que se desarrollaron aquí mismo. Exactamente, sí. Este es el salón principal del Jockey Club. También lo fue cuando funcionaba aún como Club Social. Como vos decías, acontecimientos importantes que hubo, por ejemplo, cuando se hicieron recepciones, cuando llegaba alguna personalidad importante a la ciudad de Río Cuarto, aquí se organizaban recepciones. Por ejemplo, al poco tiempo de ser fundado el Club Social, cabe destacar que todavía no era en este lugar, se recibió al presidente Avellaneda, cuando después también era presidente a Julio Roca. Y ya sí, en este lugar, por ejemplo, se rehicieron recepciones con fiestas, banquetes, cuando vino el gobernador Amadeo Sabatini, el gobernador Ramón Cárcano, o más adelante, el presidente de facto, Aramburu. Además de estas recepciones que marcabas que se hacían en este salón, ¿qué otras actividades se desarrollaban en el Club Social? Bueno, justamente bien como vos decís, el Club Social, hay que diferenciarlo de lo que era el Jockey Club y Academia de Tiro antes que se fusionaran. Acá en el Club Social era un lugar de reuniones que tenía actividades netamente sociales, había lectura, también cómo funciona una biblioteca, también había juegos, por ejemplo, las damas, el ajedrez, el billar. Y el único deporte que podríamos decir de destreza física que se incorpora es la esgrima, recién en los años 20, no a partir de la fundación. En el Jockey Club, sí, como mencionamos, el Jockey Club y Academia de Tiro, sí se llevaban a cabo las carreras de caballo. Si querés te invito a que pasemos ahora a la confitería del club. Dale, te acompaño. Estamos en el año 1915, en el Club Social. ¿Cómo hago para ser socia? Y siendo mujer no podía ser socia. Y ya de por sí para los hombres era bastante exclusivo poder ser socio. Tengamos en cuenta que era un lugar, un ámbito elitista, solamente las clases sociales altas podían acceder. Y la forma de ser socio había que reunir una serie de condiciones. Primero, había que ser un hombre mayor de 18 años, gozar él y la familia de una buena reputación en la ciudad, llevar a cabo una profesión u ocupación honorable. Y por último, esa persona que aspiraba a ser socia tenía que tener la recomendación de dos socios ya efectivos del club que presentaban una nota a la comisión donde solicitaban el permiso. Luego la comisión se tenía que reunir, tenía que haber por lo menos siete de los miembros y votar. El régimen de voto era el que se conocía como de bolilla negra, que era propio de todos estos clubes y donde si había más bolillas negras que blancas cuando se hacía el conteo, esa persona quedaba rechazada. O sea que las chances de ser socia, por mi parte, son casi nulas. Y ni qué decir del resto de la comunidad de Río Cuarto, que tenía que cumplir requisitos a rajatabla. Sí, la verdad que, o sea, las chances para poder ser socio no eran para cualquiera. Era un ambiente bastante exclusivo y con estas condiciones lo que se hacía era como mantener la homogeneidad del grupo de pertenencia. Lo importante a remarcar en este caso sería que con el tiempo esto se va flexibilizando. El reglamento pasa a ser mucho más flexible con el correr de los años. Sí, así es. Hoy en día, tanto hombres como mujeres pueden participar de las actividades del Jockey Club y son mucho más amplias. No son únicamente las reuniones como eran en el Club Social. Y estamos entrando a otro de los recintos muy concurridos del Club Social. Exactamente. En este salón funcionaba la biblioteca, que ya funcionaba desde la época que esto era el Club Social. ¿Cuándo se fusionan el Club Social y el Jockey Club Academia de Tiro? Bueno, la fusión se da en los años 30, precisamente el 15 de abril de 1935, debido a que en esa época en el país, atravesaba una crisis económica, financiera, los clubes estaban perdiendo socios. Como las personas que eran socias del Club Social y del Jockey Club Academia de Tiro eran las mismas en muchos casos y las relaciones eran muy buenas entre las dos instituciones, decidieron llevar a cabo la fusión. Y bueno, ahí se crea el que hoy conocemos como el Jockey Club de Río Cuarto. ¡Gracias! 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 Allí conocíamos la historia del edificio del Jockey Club Bello, por dentro y por fuera. Sí, la verdad, un lugar impresionante. Muy bien mantenido, aparte, tiene muchos años ese edificio. Nos decías, Matías, que vos la primera vez que entrabas fue cuando hicieron estas imágenes. Yo lo únicamente que conocía era por fuera, de haber pasado, bueno, está en el centro, uno pasa habitualmente por esa esquina. Está muy bien mantenido, por suerte, ¿no? Porque es patrimonio nuestro, nuestra historia viva. Claro, exactamente, es patrimonio de la ciudad y sí, se encuentra en muy buenas condiciones, teniendo en cuenta que esa fue la cuarta sede del Club Social del año 1912, se inauguró. Ya, tiene muchísimos años. Ya tiene más de 100 años. Gracias a Dios, entonces, forma parte del paisaje del centro de Río Cuarto y lo embellece, sin duda. Sí, totalmente. Gracias, Matías, por tu aporte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, no, por favor.